Bueno, para quien no lo sepa, aunque supongo que la gente que lee en la red de corresponsales sí ha visto ya tanto la marcha que hicieron ayer como los llamamientos anteriores que han hecho, saben que ayer salió de Lebrija la marcha de las Corrales de Andalucía en dirección a Sevilla. Ellas nos van a explicar por qué hacen esta marcha, cuál es su objetivo, cuál es su lucha, por qué están en las plataformas contra los desahucios, por qué han ocupado una vivienda y se la han quitado a estos buenos bancos que tenemos. Pues mi nombre es Agua Santa, soy de la Corrala Utopía, el motivo de la marcha es porque no es justo que haya tantas viviendas vacías y la gente, cada día hay más familias en la calle. O sea, el hacer las marchas es llegar hasta el Santelmo para decirle a Susana Díaz que ya estamos cansados y que no podemos seguir aguantando esto, compañeros, que hay muchísimas familias, personas mayores que todos los días van a la calle y no saben las criaturas para dónde tirar. ¿Podríamos decir que existe una situación de emergencia, tanto habitacional como humanitaria, hoy aquí en Andalucía? Lleva mucho tiempo habiendo la emergencia habitacional en Andalucía. La mala suerte que tenemos es que los que están gobernando, a la gente, suelen ayudar a los ricos, a los que tienen y a los que no tenemos, pues nos van cerrando puertas. Pero sí que hay riesgo de que las familias cada día están en la calle, familias que no tienen que comer, familias que llevan sufriendo la pena de años y años sin luz y sin agua. Que son suministros básicos, que son un derecho y la verdad que esto no lo podemos permitir, esto tiene que acabar ya en Andalucía. ¿Cuál crees tú que es la solución? ¿Cuál sería la forma de acabar con esto? Política, económica, socialmente, ¿cuál piensas tú que es la respuesta? Mi respuesta, compañero, te voy a ser muy clara. Están en la cárcel a ninguno de los dos, tiene que ser fina. Pues que el gobierno que no está gobernando, que salga el PP fuera ya, porque lo único que está haciendo es cargarse el sistema, cargándose lo todo, que solamente privatiza y solamente privatiza y privatiza y privatiza. Le da igual el sufrimiento de la gente del pueblo y esto no lo podemos permitir. ¿Tú crees que es solo el PP? ¿Que el PSOE no legisló antes esta ley con la que han estado desahuciando gente durante años también? La verdad es que ahí cada cual se llena su bolsillo, lo he dicho anteriormente. La verdad es que sí, yo me acuerdo que pusimos una moción en el pleno de Sevilla, donde fue que ocupó la Corre la Utopía y es verdad que el PSOE estuvo de acuerdo en muchas cosas, pero no estaba de acuerdo en la ocupación. Pero yo tengo esperanza del partido que va a entrar nos va a sacar de este problema que tenemos. Una última pregunta. ¿Tú crees que sin la movilización en la calle, la organización en los barrios, en los centros de trabajo, haya quien haya en el gobierno, tanto central como autonómico, hay solución a nuestros problemas, a los problemas de los trabajadores y de los pueblos de este país? Perdón, ¿me repito la pregunta? Sí, por supuesto. No me extraña, yo estaría ahí sentado. Me refería a que si tú piensas que entre el gobierno que entre, entre el partido que entre, sin movilización en la calle, sin organización popular y obrera en los barrios, en los centros de trabajo, ¿hay salida a los problemas que tenemos los trabajadores y los pueblos del Estado español? Yo creo que sin el movimiento en la calle, sin la lucha en la calle de la gente obrera, yo creo que no conseguiríamos que la gente que no está gobernando salga. Yo creo que es muy importante la lucha en la calle y que la gente salga y que se le quite el miedo. Porque yo me llevo dos años de sufrimiento muy malo y con mi lucha durante dos años, todos los días, de día, de noche, de día y de noche, luchando en la calle, yo he conseguido el darle la utopía a mis hijos, que es casi en mi casa, y una estabilidad a mis hijos porque lo he luchado, porque me he llevado mucho tiempo en la calle. ¿Tu situación personal hoy cuál es? Pues, económicamente no ha cambiado nada porque sigo sin trabajo, no cobro nada tampoco porque la ayuda no la empiezo a cobrar hasta mayo, pero sí he ganado algo, he ganado mi casa y he ganado a un movimiento muy grande que para mí es mi familia. Una de las soluciones que nosotros vimos fue hace ya dos años, que se presentó por la plataforma ajustada de la hipoteca, una ILP, la cual firmaron un millón 500.000 personas y, bueno, se ninguneó, se rieron de nosotros, nosotros retiramos, por supuesto, las retiramos antes de que se rieran de nosotros y seguimos pensando lo mismo, que aquí se sigue gobernando para la banca, se nos ve como clientes, no como ciudadanos, no como clase trabajadora y que esto, bueno, esto cambia, va a ser, está cambiando un poquito. Lo habéis visto a la compañera que por lo menos tiene un techo que se le ha dado la administración y ha sido a base de salir a la calle, perder miedo y, bueno, y los mal llamados craches que han sido informar políticos, ya que el político no viene a informar esa pieza de calle. Y en eso seguimos y estamos seguros que lo vamos a conseguir. Estadística, una cosa, aumentala un 40%, esa estatística que sale, porque la gente, ciertamente, todavía le da vergüenza decir que no comen, que no tienen luz, porque es que da todavía vergüenza, eso lo tenemos que perder. Pero yo te hablo, la clase trabajadora y la clase obrera, pues todo el mundo está pasando mal, de una manera o de otra, emergencia habitacional sigue habiendo, ya no porque la gente esté en la calle, no estamos debajo de un puente, mucha gente, también por la red social que tenemos, sobre todo en Andalucía, las familias, somos muy importantes, viven con los abuelos dos y tres familias, los hijos, los nietos, entre generaciones juntas, en 50 metros cuadrados. Entonces, por eso parece que no existe tanta emergencia, porque en Andalucía tenemos nuestra red social familiar, y entonces se tapa mucho, pero ese sí existe. Yo te hablaría hasta de un 60%, lo que se habla siempre, el que vive bien es un 7%, los demás, para llegar a fin de mes, no tenemos que ir a un canton de dientes si llegamos. Nosotros, desde la plataforma, no somos políticos, por supuesto, porque queremos que cambien las leyes, sí somos apartidistas, nosotros no nos podemos pronunciar en quién se vota, pero sí es cierto que desde la concienciación que se hace de la plataforma como movimiento social, la gente va teniendo un clarito a quién tiene que ir votando. Y por qué tiene que ir luchando. Exactamente. Pues muchas gracias. A vosotros. Un placer. Pues la verdad que muy bien, la experiencia es fantástica, muy cansado, evidentemente, muchos kilómetros, pero bueno, yo creo que merece la pena, es una lucha muy digna, una lucha que es de todo y de todas, y estamos mostrando nuestro apoyo, nuestra solidaridad con las compañías de la semana. Sí, porque tú no eres miembro, quiero decir, no has tenido la necesidad de ocupar una vivienda para vivir bajo techo. ¿Por qué estás hoy en esta marcha, Roland? Pues lo primero porque creo que es un derecho innegable para las personas de tener un techo digno y que si tienen que ocupar, evidentemente estará ya. Lo que pasa es que ocupar es un derecho, pero eso es una propiedad privada. ¿Tú tienes algo que decir a eso de millones de viviendas vacías, propiedad privada y a la vez millones de personas sin vivienda? Bueno, yo creo que me parece un poco absurdo, ¿no? Tenemos un problema de habitabilidad, que es que hay gente que no tiene caza y tenemos un parque de cazas vacías que cubriría perfectamente la demanda. Como dices, son propiedades privadas, pero bueno, son de bancos, fondos de inversión, etcétera, etcétera, que como bien sabemos le hemos dado muchísimo dinero, dinero público, dinero de nuestros bolsillos, que ellos han dicho ya que no lo van a pagar. Así que creo que estamos en nuestro derecho de que si la casa está vacía, lleva un tiempo desocupada, pues por supuesto para adentro. No permito que mi pueblo esté en la calle mientras algunos enriquecen esperando a que suba el precio de la vivienda. La verdad, se ha hecho últimamente muy difícil. Yo vengo del Cuervo, de la Corrada de Bajo Guía, y pues nada, aquí estamos por una lucha digna, por una vivienda, a ver si nos hacen caso las autoridades, y pues nada, apoyando aquí al equipo de las Corralas. Lo que demuestra es que aquí se pone en práctica lo de nativa o extranjera, la misma clase obrera. Y que el racismo aquí es el clasismo lo que funciona y el que nos putea a todos parece, ¿no? Exactamente. No están de acuerdo con nuestra forma de vivir, me imagino, no se dan cuenta o no quieren ver. Tenemos aquí mucha crisis, mucha gente sin casa, gente sin poder comer, y no sé a dónde vamos a llegar. Si no nos lanzamos a las calles, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuál es tu situación personal? ¿Perdona? ¿Cuál es tu situación personal? ¿Situación, pues...? ¿Lidia, ingresos...? Nada, parado, estoy en el paro y ya llevo más de un año. Desde que tenía un negocio, desde que he cerrado, pues hemos parado. Y no se puede conseguir ningún trabajo. ¿Ingresos? Ninguno. De autónomo no te dan ni nada, ni paro, ni ayuda, nada. Nada, vamos. ¿Y familia? Tengo tres niños. ¿Grandes? Eh, catorce y dieciséis. Y una niña pequeña de tres meses. ¿Y para sobrevivir? Pues haciendo malabarismo, como lo del circo. Igual que los... Bueno, los actuales presidentes y los actuales, unos payasos que hacen malabarismo ellos con la gente. Nosotros, pobres, que no tenemos dónde vivir ni comer, pues ellos hacen eso. Los que están jugando es con nosotros, ¿sabes? Eh, aprovechando, aunque no sé si viene el caso, eh, ¿qué te parecen las medidas económicas que ha tomado el presidente de tu país, Evo Morales, con respecto a vivienda, con respecto a salarios mínimos? Sí, lo está tomando bien, porque la gente se ve que están conformes. He estado yo de viaje hace poco y se ven buenos resultados. El cambio siempre es bueno. Para bien o para mal siempre es bueno. No es lo mismo que los otros, porque es otra persona, es otra manera, es otro sistema, ¿sabes? No es lo mismo. ¿Crees que las medidas que se están tomando están beneficiando al pueblo? Bien, sí, 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 están beneficiando mucho. Porque se ve, gente no hay parada, gente trabajando, se mueve dinero, se está gastando, o sea que ahí está en una época buena. Bien, sí, 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 sí.